... Amigas y amigos de Canal 9 de Resistencia, tengan ustedes muy buenas tardes. Nosotros continuamos desde la ciudad de Charata, desde el edificio de la escuela 173 Malvinas Argentinas, donde se está desarrollando la primera sesión itinerante de la Cámara de Diputados de la provincia del Chaco. En nuestra anterior entrada decíamos que esta es una jornada especial para la ciudad de Charata. Nosotros estamos con la intendente de la localidad, la contadora Alejandra Campos. Contadora, ¿qué significado tiene para usted este momento tan especial? ¿Qué tal Hugo? ¿Cómo estás? Buenas tardes a todos los de la audiencia. Bueno, la verdad que contentos de que se haya elegido nuestra ciudad. Estamos honrados por tener hoy a casi la mayoría del cuerpo de legisladores de la provincia del Chaco. En nuestra localidad, donde desde ayer estuvimos con varias actividades, recorriendo diferentes empresas, reconociendo a nuestros empresarios charatenses, así como también estuvimos visitando Solidagro, estuvimos visitando La Rosa Azul, o sea, mostrando un abanico de todo lo que somos, lo que representa Charata en realidad y de todo lo que se puede trabajar desde el Poder Legislativo con cierta legislación para poder beneficiar, no solo a los charatenses, sino también a toda esta región. Muy bien, muchas gracias señora. La intendente de Charata, la contadora Alejandra Campos. También vamos a invitar a este móvil al vicepresidente primero de la legislatura, el diputado Jaime Parra Moreno. Diputado, bienvenido a Charata. Buenas tardes. Bueno, la verdad que muy contento de estar hoy acá en Charata, la primera sesión que se hace en el interior, una comunidad que tanto representa al Chaco productivo y que permite justamente que los legisladores podamos estar en contacto con la comunidad y recibir, digamos, el aporte de ellos, de cuáles son sus problemas, los problemas por ahí reales que hoy pueden estar teniendo, entonces nosotros como legisladores, escucharlos y ver qué herramienta legislativa podemos hacer para ayudar a cada uno de los ciudadanos. ¿Qué planteos recibió de parte de la comunidad? Y lo más importante tiene que ver hoy acá en la zona con el tema de los productores, de la inundación nuevamente por esta lluvia tan importante que recibió la zona. Somos muy conscientes de lo que se está perdiendo económicamente y bueno, y por supuesto para lo que representa para cada productor estas pérdidas. Así que vamos a estar trabajando con proyectos para poder solucionarles estos inconvenientes, que son cíclicos lamentablemente. Muchísimas gracias diputado. El diputado Jaime Parra Moreno, vicepresidente primero de la legislatura chaqueña. Les comentamos a nuestros televidentes que se continúa desarrollando la sesión aquí, reitero, en la Escuela 173 Malvinas Argentinas de la ciudad de Charata. Nosotros continuaremos en algunos minutos más. Volvemos para estar junto a ustedes aquí en la pantalla de Canal 9 Resistencia. Muchas gracias. Gracias.